Música 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 Yo quiero que cuando somos sagrados, quiero preguntar si hay alguien que se quiere reconciliar con el Señor, o alguien que no conozca a Jesucristo, y quiere entregar su vida a Él en esta noche. Música Esta es una buena noche para que lo hagas, porque hoy es el día de la comisión, levanta tu mano ahí donde tú estás, si nunca te lo has hecho, te voy a ir al Señor, te vamos a guiar para que te entregues a Jesucristo. Si te has sentido que estás caminando lejos del Señor, puedes hacerlo también, levanta tu mano. No, no, habrá alguien que dice yo quiero caminar con el Señor, habrá alguien que dice yo quiero acercarme y vivir una vida de comunión íntima, no es el simple hecho de conocerle a Dios, de saber que Dios es sí, sino también una relación personal íntima con Él. Si alguien lo quiere hacer, puedes levantar tu mano si estás cansado de vivir lejos, si estás cansado quizás de vivir una vida mediocre, una vida media tibia, una vida lejos del Señor, una vida de religiosidad, para estar bien contigo mismo, con tu propia conciencia. Esa es una vida de engaño también. Aleluya. Gloría al Señor. Dentro de todo lo que se hizo acá, es importante resaltar que el pecado es atractivo, ustedes lo vieron representado en esa silla, ¿verdad? Así es, fácilmente se sienta, es atractivo, algo que parece que no tiene ningún problema, al inicio, atrae, pero después que te prende, es difícil que te suelte y te das, que tu vida va como por un laberinto, sin salida. Cuando quieres salir, no hay salida. Vienen los problemas, las situaciones, el médico no lo puede solucionar, el psicólogo o el psiquiatra no lo puede solucionar, el brujero, el santero tampoco lo puede solucionar, solamente Jesucristo. Jóvenes que están aquí en esta noche, háganse a un lado cuando vean la invitación hacia el pecado, cuando vean esa silla, que esa silla se te va a presentar día tras día, en el trabajo, en la escuela, en invitaciones, en atracciones. Mantente santo y puro para Dios, y no olvides que dice la palabra que sin santidad, nadie verá al Señor. Vale la pena servir a un Dios vivo y de poder, vale la pena vivir entregado a Él. Gloria al Señor. Quiero orar, ¿habrá alguien aquí que está enfermo, ha venido con alguna enfermedad y quiere sanidad en esta hora? Levanta tu mano, no te quede con la mano hacia abajo, porque te puede llevar la salud. Cristo está aquí para dar cualquier cosa en esta hora. Gloria al Señor. Alguien quiere que se ore por alguna enfermedad, puede levantar tu mano, estás padeciendo de cualquier enfermedad. El Señor está aquí para sanar. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. No olvides, no olvides que Cristo tiene poder por encima de cualquier cosa. A veces que andamos con enfermedades que las hacemos amigas, ya un dolorcito por aquí, otro por allá, y nos parece que eso es así, ya llevamos meses, años. Dice la palabra que llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. No tenemos por qué llevarlas nosotros. Así que la invitación está abierta, si alguien quiere que se ore, ahora es el momento. Gloria a Dios. Si no, pues, sígase gozando. Gloria al Señor, con gozo, con alegría. Ahora, les voy a decir a los que están allí, que aunque quizás usted no participó, algo Dios tiene para usted también. Hay algún talento, hay algún don, hay algún ministerio que está por ahí escondido, que en algún momento va a brotar, si te pones a funcionar en ello. En ese talento, que Dios te dio, aunque te parezca pequeño, ponlo a funcionar. Y dice la Biblia que si en lo poco eres fiel, Él te pondrá en lo mucho. Empieza por lo poco y vas a ver como el Señor va a estar abonando en tu vida. Gloria al Señor. Gócese porque Dios está aquí. Amén. Dígale que está a su lado, estoy contento por estar contigo aquí. Aleluya. Estamos contentos. ¿Cuánto están contentos por todas estas visitas que hemos tenido en esta noche? Gloria a Dios. Señor, vamos a orar para que esta ofrenda sea recogida y presentada al Señor como Él lo merece. Padre, en tu nombre, presentamos nuestras ofrendas y diezmos, Señor, como es debido aquí en el altar en tu casa. Tu palabra dice traer los diezmos a la alfolía y hay abundancia. Señor, que el devorador no podrá entrar, no podrá destruir, no podrá causar estrago. En esta hora yo te pido bendición para tu pueblo. Pueblo que ha participado, pueblo que ha recibido, hemos alabado y te hemos dado gracias, Señor. Sea a ti la gloria y la honra, ahora y siempre. Gracias. 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 Gracias.